Evangelio del Día, junto al Padre Charlie García Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había ahí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y feriseos se estaban acechando para ver si Jesús curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre la mano paralizada Levántate y ponte allí, en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre Extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, es interesante ver cómo estaban siempre al acecho de Jesús. Jesús llega un sábado a la sinagoga como era su costumbre. Y cuando entra allí se cruza con un hombre que tenía la mano paralizada. Ese hombre que tenía la mano paralizada, defectuosa, no podía estar en el centro principal de la sinagoga, sino tenía que estar en el atrio de los gentiles. Los enfermos, las mujeres, los extranjeros, podían participar del culto sinagogal, pero de pie en la parte de atrás. Los enfermos que tenían defectos de pie en la parte de atrás. Jesús llega a la parte delantera, que es para los puros. Y allí entonces cruzó, cuando cruzó por allí, vio a este hombre que tenía la mano seca. Y entonces Jesús aprovechó la oportunidad para decirles, estamos sábados. ¿Qué es lo que se puede hacer el sábado? ¿Qué está permitido hacer? ¿El bien o el mal? Y entonces la gente se quedó en silencio. Jesús cuando mira al hombre en la mano seca, lo saca de la periferia y lo trae al centro. De la periferia al centro. Lo coloca en el foco. Estaba marginado, despreciado, en el lado de los pecadores. Y ahora Jesús lo pone en el centro, adelante en el centro de la sinagoga. Y le dice, ¿qué es permitido hacer el sábado? El bien o el mal, salvar una vida o perderla. Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, miró a todo el auditorio. Nadie quiso tomar la palabra. Entonces Jesús es el que toma la iniciativa y dice, extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos. Y discutían entre sí, ¿qué iban a hacer con Jesús? Jesús no puede quedarse quieto. Jesús se encarna en la problemática de los que le rodean. Jesús entra en la sinagoga y ve a un hombre marginado, a un hombre acusado, a un hombre enfermo, a un hombre que estaba en el atrio de los defectuosos. Y Jesús entonces decide hacer el bien. Decide entonces ponerlo en el centro, en el foco de atención. Quiere tocar la conciencia de los judíos que estaban allí presentes preguntándoles qué se puede hacer en sábado. Dar la vida o acabar con ella. Y como se quedaron callados todos los de la sinagoga, Jesús con orden autoritario dijo, pues yo te digo, extiende la mano. Y él la extendió. Y la persona quedó curada. No se le puede acusar a Jesús de un trabajo, porque no hace ningún trabajo, solo fue palabra. No lo tocó, no le estiró la mano, no le hizo masaje, simplemente le dijo, estira la mano y quedó curado. Así que Jesucristo ni siquiera violó el sábado cuando hizo esta curación del hombre que sacó de la marginalidad, que sacó de la postración, que sacó de la periferia y lo trajo al centro de la sinagoga, al centro de la gracia, al centro de la misericordia de Dios que siempre nos ama, que está con nosotros y que nunca nos abandona. Este es el Jesús de los evangelios. Y se otro el Jesús del evangelio de Lucas, que es un Jesús justiciero, un Jesús que es un profeta que anuncia y denuncia, y que nunca deja a los marginados sin su recompensa, sin que experimenten la misericordia y el amor de Dios. Que el Señor los bendiga.